antes de nada vamos a humedecer tenemos un poco el esbozo hecho un par de flores con un fondo tirando entre este azul y unos verdes y naranjas por aquí abajo, cálido vamos a humedecer primero todo con el pincel mejor vamos a humedecer todo excepto las flores nos ayudaremos con un pincel para la zona cerca de las flores aquí podemos humedecer todo sentido evitamos las dos flores de primer plano vamos a ver por aquí vamos a ver Bueno, con la hoja acabo de pasar todas partes y homogenicio la humedad, quede más homogéneo, pero no toco las hojas, las flores, vamos allá, vamos a empezar por el color más claro que veo en el fondo, que es un pequeño gris con un tono, una tendencia un poco anagrada, vamos allá, en la paleta misma recojo todos los colores que tengo, pongo mucho agua, voy a poner un poco de naranja en la mezcla y mancho un poco más de naranja, vamos aquí, hay que esquivar los colores, Bueno, vamos a dejar secar esta primera mancha, porque ahora vamos a ir con las siguientes que hay encima para recortar un poquito algunas hojas, algunas flores a lo lejos, vamos a dejar secar, continuamos, voy a dejar una mancha amarilla, un poco de naranja, mancha, 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 pongo aquí, va secando un poquito, vamos a empezar a trabajar con el cielo, Descompongo por aquí la parte del cielo Descompongo por aquí Pétalos Que van a ser más oscuros Voy a tapar un poco en el cielo Vamos a coger el cobalto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y con este parte de aquí Tapamos aquí Pétalos Pétalos Y un poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí trabajamos con un tono más verdoso, un poco de naranja, cobalto, un poco de óxido de cromo y un poquito de sienato, para que no quede tan... ... 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 Vuelto. Vuelto la mezcla. Bueno, vamos a ver. Cojo el perla. Naranja. Un poco de naranja por aquí. Un poco por aquí. Ahora voy a coger un poco de violeta. Un poco de ultramar. Un poco de in. Y un poco de orizen blue. Y un tono más frío. Vendrá después con las hojas. Bajamos así. Venga. Vamos a dejar secar esto. Seguimos. Vamos a humedecer. A trabajar ya con las hojas. Las flores. Y vamos a humedecer. La zona de trabajo. El chiu chiu. Aleatoriamente. Cojo el pincel perla. Y vamos allá. Voy a lavar un trozo de la paleta. Voy a lavar un trozo de la paleta. Y voy a preparar un violeta. Voy a coger el ultramar. Un poco de horizon blue. Un poco. Voy a poner un poco de este. Carmin. Agua. Y aquí. Voy a hacer lo mismo. Pero voy a ponerle un poco de cálido. Un poco. Un poquito. De naranja. Otra. Y aquí. Así que. Y. INDes más. Tienes más. Tienes más. Y. M. L entfer pocho. Tienes más. Y. Y. Tienes más. A. Tienes más. Y. darlo más un poco más, tool en blue en rias en un poco de horizon blue deja de caer un poco de frío y ahora un poquito de naranja limpio, humedad deja de caer un poco por este lado vamos allá seguimos por aquí y 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 voy a jugar con el cabello y el frío, naranja y más violeta y 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a poner un poco de silla. Y la tostada. Y la tostada... Por aquí... Aquí no quiero tantas. Y la tostada... Y la tostada. Y la tostada... Y la tostada... Voy a poner un poco de silla. Y la tostada. Y la tostada. Y la tostada. Voy a dar un color por aquí en medio. Y la tostada. Y la tostada. Y la tostada. Y puedo ver el tono en medio de la aplicación, puedo visualizar el color, el tono en medio Me puedo acercar un poquito al color, dice que es marrón naranja el centro Otras opciones es cargar una imagen Cargo imagen, es aquí Y toqueo Y voy a buscar estos tonos Marrón naranja, muy bien, fantástico Muy bien, pues voy a coger Voy a coger naranja Tono luz Y lo que voy a hacer es Llevármelo Voy a coger un sombra natural Lo voy a poner por el medio Por aquí Y un siena tostada Lo pongo aquí Este tono que hago, este salto Voy a poner un poquito de Cobalto Y ahora la parte más oscura Tengo este juego de colores Voy a empezar por el más claro Voy a poner el naranja con un poco de sombra natural Y voy a manchar Lanzo aquí Y Lo mancho todo Tiro por aquí Por aquí abajo Y ahí ya está Cojo el más oscuro Lo tengo con un poco de azul Lanzo por aquí Esta base Y Por aquí Más pálido Voy a coger un azul Que acompañe A esta mezcla Pero más agrisado Que es el horizon blue Lo pongo por aquí Y un poco por aquí Ok Quiero un poco más de luz Cojo el naranja Y tiro algo de naranja por ahí Y Y aquí Y aquí Y aquí Esta parte de aquí Que no quede tan invadida Y aquí Guau Que no quede tan invadida Venga Voy a coger blanco Y lo voy a Mezclar Con algunos colores A ver Vamos a ver Blanco Lo mezclo con Full O Por aquí Medio Y Lo mezclo con Bueno, este blanco con el naranja Y vamos a hacer las marcas Vamos a dejar que seque Venga, vamos a reforzar formas Con eso Voy a coger un pincel tal como este Y vamos a buscar Hola Volvemos a la mancha Sombra natural Sombra natural Directamente Y Mancho aquí un poco Y Y Y aquí también Sombra natural con un poco de Oigan blue Venga, vamos a ver También un poquito más Por aquí Y así Pero Min Ultramar Con un poco de No Carmen con un poquito de Veridiano Un poco de spray por aquí La mezcla En la tostada Voy a humedecer aquí Así Y Y vamos a intensificar ahora Con este pincel Veo Me Puntos aquí Una de aquí Porque voy a reforzar Llevo Auto Agua 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 Voy a hacer aquí Que se integre un poco Agua 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 Hagraremos Con lo que tenemos Que intensificar también Este tono De aquí Después Agua Agua Limpia Agua Agua manchas claras y por aquí agua vamos a cada hora del veridiano veridiano con un poquito sombra natural un poco de azúcar alto un bú para brisar un poco más de naranja para darle un poco de tono de luz y aquí también quito el exceso por aquí y humedad voy hacia el carmín con azul y horizon blue quito el exceso algunas marcas un pincel un pincel más pequeño un y un poco más ojo así y también un mancha fría bueno voy a reforzar voy a mezclar este violeta con el verde que tenemos aquí y voy a reforzar lo mismo un poquito más de huevo para que quede más gris agua baja el tono vale bueno voy a dejar que seque voy a dejar que seque voy a dejar que seque por aquí venga vamos a coger un poco de blanco con un punto de naranja y vamos a poner un punto de por aquí en un punto de naranja en un punto de naranja en un punto de naranja Gracias. Ya está. Directo. No, no, no. la damos un poco y un poco más de sensación de luz un poco más de sensación